Bien niños, vamos a continuar. Estamos trabajando en la página 38, ok. Las instrucciones son las siguientes. Leí y escribí la ubicación de los siguientes elementos en la casa. Ok, miren niños, ustedes, yo y todos tenemos cosas en nuestra casa, en nuestra house, my house. En esos objetos los tenemos en diferentes lugares. Ejemplo, ¿dónde está la cama? ¿Dónde? ¿En qué parte de la casa está una cama? Pues en la recámara, en nuestra habitación, ok. ¿Dónde se encuentra el refrigerador? ¿Dónde niños? Pues se encuentra en la cocina. Vamos a hacer oraciones como las que están ahorita aquí en el pizarrón. The staff is in the kitchen. The staff significa estufa. The staff, la estufa, está en la kitchen, en la cocina. Bien niños, continuamos. The sofa is in the living room. El sofá está en la sala. Y así continuaremos respondiendo las siguientes oraciones en la página número 38. Bien niños, a trabajar.